Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La Asamblea de la ONU advierte a Rusia que debe pagar reparaciones a Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Asamblea General de la ONU aprobó este lunes una resolución que establece que Rusia debe rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional en Ucrania y pagar reparaciones al país vecino por los daños causados por el conflicto. El texto impulsado por Cube y varios de sus aliados salió adelante con 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones. La resolución pide el establecimiento de un mecanismo internacional para la reparación y recomienda crear un registro internacional de daños para documentar las pérdidas y juicios sufridos por Ucrania, sus ciudadanos y empresas durante el conflicto. El texto que no es vinculante tampoco pone en marcha un proceso para las reparaciones en el marco de la ONU, sino que se limita a apoyar esa idea y a recomendar a Ucrania con el respaldo de otros países que haga registro de los daños. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Vamos con más información en este video. También recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. En una de las escrituras antiguas, es cierto, no es así, que lo hemos visto todo ya. Un país que ha optado por invadir a otro país, trayendo con ello destrucción, con un impacto en millones de personas, menoscabando la base de la propia seguridad internacional. El mundo ha respondido y ha hecho que los culpables rindan cuentas. Lo hemos visto otras veces. Quiero citar a un funcionario. Una parte de un país ha sido ocupado por un enemigo que destruyó ciudades enteras y pueblos. Convirtió todo ello en ruinas, incluyendo líneas de ferrocarril, empresas. Y los países tienen un derecho moral de recibir compensación. Fin de cita. Esto no es algo que dijera un funcionario de Ucrania, ni tampoco es algo reciente. Esta declaración es de Yagislav Molotov, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Es sorprendente hasta qué punto esto declara que Ucrania está encontrándose con esa situación hoy. Un enorme territorio de un Estado soberano, con ciudades y aldeas destruidas, empresas desmoronadas, convertidas en ruinas, centrales eléctricas destruidas. No hay ninguna pérdida de material que se pueda comparar, por supuesto, a la muerte y sufrimiento del pueblo de Ucrania. Hace 77 años, la Unión Soviética exigió y recibió reparaciones. Lo llamó un derecho moral que tenía un país que había sufrido de guerra y ocupación. Hoy, Rusia, que dice ser la sucesora de la tiranía del siglo XX, está haciendo todo lo que puede por evitar tener que pagar el precio de su propia guerra y ocupación, tratando de escaparse a la rendición de cuentas por los crímenes cometidos. Rusia, sin embargo, fracasará, igual que está fracasando en el campo de batalla. Lo hemos visto ya antes. Esto no es nada nuevo. Hace 32 años, los rusos, una vez más, indicaron su posición sobre las reparaciones, cuando un Estado invadió y ocupó otro Estado. Respondiendo a las consecuencias de la invasión iraquí de Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una serie de resoluciones, incluida la resolución 687, en la que se establecía una comisión y un fondo para que se ocupara de todas las pérdidas y daños y perjuicios que se desprendieran de aquella invasión ilícita de Irak y ocupación de Kuwait. Tras su voto a favor de la resolución, el embajador soviético Boronsot indico, y voy a citar, los requisitos de la resolución adoptada no solo van dirigidos a restablecer la justicia, sino a dar un aviso muy serio a todos aquellos que pudieran verse inclinados a embarcarse en el camino de la agresión, la ocupación y la anexión. Justo lo que ha hecho y hace Rusia hoy. El embajador también añadió, la adopción de esta resolución nos da las condiciones necesarias para restablecer relaciones económicas normales en la región, la rápida eliminación de las consecuencias de la crisis ecológica y la indemnización por los daños y perjuicios causados a Kuwait y su pueblo. Con 14 votos y una mera abstención, nació la Comisión de Reparaciones de las Naciones Unidas, una historia realmente de éxito. La Comisión completó su mandato en febrero de este año, tras haber pagado más de 52.000 millones de dólares en reparaciones a las víctimas de aquella guerra. Rusia ha hecho todo lo posible por destruir a Ucrania, en el sentido más literal. Desde el primer día de esta invasión a gran escala, Rusia ha tirado bombas, misiles, ha atacado con todo tipo de modos, ciudades y pueblos ucranianos, desde factorías a centrales, eléctricas, edificios residenciales, escuelas, hospitales. Hemos visto imágenes de Bucha, Irpin, Boroyanka, Mariupol y Zium. Rusia ha destruido carreteras, puentes y líneas de ferrocarril ucranianas. Rusia ha demolido casi la mitad de la central eléctrica de Ucrania en el último mes, dejando a millones de ucranianos sin luz, sin agua potable ni calefacción en vísperas del invierno. Recuentos de atrocidades cometidos por rusos en los territorios ocupados, de asesinato, violación, tortura, deportación forzada, pillaje, hablan por sí mismos. Millones de ucranianos se han visto obligados a dejar sus hogares y buscar vivienda en otras partes. Ucrania ha tenido una tarea enorme de reconstrucción o recuperarse, pero esa recuperación nunca terminará si no se hace justicia a las víctimas de la guerra rusa. Ya es hora de que Rusia rinda cuentas. Lo hemos visto todos en esta misma sala. Lo que se ha hecho, pedimos que se vuelva a hacer. La Asamblea General ha aprobado por consenso una resolución en la que se adoptan los principios y directrices básicas sobre el derecho a remedios y reparaciones por las víctimas de graves violaciones del derecho internacional y graves violaciones del derecho humanitario internacional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.